I'm black. I am black. I can be black. Everything here is black. Bien, no tengo mucho que decir, así que aquí va un iceberg sencillo de My Singing Monsters, hecho en Reddit por NineUp, todos los créditos a él. Las Antorchas del Deseo son unas estructuras que se desbloquean en el nivel 12 y se compra por 10.000 monedas, estas ayudan a aumentar las probabilidades de obtener un monstruo especial como Raro, Épico, Etéreo y demás. Estas tienen la cualidad de cambiar de aspecto en cada isla, pero su función no cambia. Oficialmente y por su descripción, su magia proviene del elemento fuego, esto es curioso ya que se agregó mucho antes de la isla tribal o Dawn of Fire, donde se revelaría el elemento fuego. My Singing Monsters Dawn of Fire es la precuela del juego original, esta sucede miles de años atrás cuando los monstruos eran bebés. Este juego presentó el elemento fuego, canciones nuevas y muchas cosas que no puedo explicar solo aquí, así que juégalo y mira mi video del lore donde hablo mucho de él. Las llaves sirven para comprar a los dipsters, estos son monstruos que solo suenan una vez con un pero estos si los juntas todos dan una melodía completa. Las llaves son las monedas para los dipsters, y su explicación se da en el póster de las ofertas de rebajas en dipsters, que explican que estas sirven como su nombre dice, literalmente llave para sus habitaciones. También sirve para evolucionar a monstruos raros en la isla ámbar con el crisol, pero todos sabemos que no tenemos ninguno. Los monstruos de temporada son monstruos de tiempo limitado, que son exclusivos de los eventos de temporada que se observan durante todo el año. Están disponibles durante un breve periodo de tiempo para su compra y reproducción, lo que los convierte en algunos de los monstruos más escurridizos que se encuentran en el juego. Sin embargo, todos los estacionales están disponibles para criar y comprar en la cabaña estacional durante todo el año. Al chile no tengo mucho que decir, las reliquias sirven para comprar palabrosos, monstruos de fuego si son la moneda de la isla de ámbar. Aprovecho para desmentirlo de que las reliquias dan el poder de hablar, porque muchos monstruos pueden hablar y no cuestan reliquias. Nada que decir otra vez, el estrellato se obtiene en la isla tribal y tiene su apartado de tienda exclusivo. El coliseo de la canción es una isla que a diferencia de otras, no es una canción, sino un modo de juego. Este se basa en un jugador versus juego o jugador versus jugador. Esta isla se basa en la teletransportación de monstruos naturales o estacionales centrales de nivel 5. Los monstruos raros y épicos solo son monstruos con diseños diferentes y mayor producción de moneda, además de ser fuente del encendido de los Wubox. My Singing Monsters Fandemonium es un programa en vivo realizado por la Indesan Sky Entertainment en el que el peludano, Mamuto y Pompón lo presentan. Fandemonium se hizo como una forma de interactuar con los fanáticos. El programa tuvo 8 episodios, comenzando el 12 de marzo de 2021 y terminando con un gran episodio final el 30 de abril de 2021. La mini mina es una estructura que genera un diamante cada día. Algo curioso, es que antes de marzo del 2013, esta era conocida solo como mina, y tenía el doble de producción. Esta mina, fue convertida en lo que hoy conocemos como mina máxima y esta es premium. Las compras dentro de la app son compras con dinero real para obtener el beneficio de algún paquete de monedas, diamantes, llaves, etc. Aparte, tienen beneficios, que dejaré en pantalla. La isla compositor ya todos la conocemos, una isla donde todos pueden hacer músicas originales. Pero, hay otro juego llamado My Singing Monsters Composer, que es similar, pero con muchas más funciones y más monstruos. El lore es muy extenso, pero ya tengo un video sobre eso. Nada que decir, solo son islas creadas por fans. My Singing Monsters Playground es un juego de fiestas tipo Mario Party lanzado en 2021. Algo curioso, es que se supone todo esto pasa dentro del Go Box, ¿lo recuerdas? Los monstruos que ingresaron al Go Box informaron que el interior del Go Box es como un patio de recreo. My Singing Monsters Live son streams mensuales de los desarrolladores del juego donde se hablan diferentes temas. Furcon Jelly Dreams fue un juego que era prácticamente un Tetris o Candy Crush, pero de My Singing Monsters. Este fue solo lanzado en Canadá como una beta y luego cancelado, para ser reemplazado por Yammer Splash. Este tuvo la misma trayectoria solo que más larga y jamás se lanzaron al público internacional. La mosca flauta usa en realidad una máscara, así se ve sin ella. Delumpler 10.10 fue un youtuber que hacía islas y monstruos fanmade, lo que le hacía especiales que eran muy caricaturescos, totalmente en 2D como una caricatura. A finales del 2021, se retiró, no encontré mucho así que pienso que fue sin motivos, y se espera su regreso hasta hoy. Los artes conceptuales son dibujos hechos para idealizar algo antes de su versión final, y My Singing Monsters también tuvo, te dejaré la una página de la wiki donde podrás verlas. No es claro como son los dipsters debajo de la tierra, pero posiblemente se ven así. My Mamot y My Pon Pon fueron juegos de la franquicia My Singing Monsters, estos tenían la temática de un juego similar a Poe y otros juegos de esa época. No hay mucho que decir ya que solo estuvieron durante poco tiempo y eran muy genéricos. Los lyrics eran el arte conceptual de los palabrosos. Cada isla iba a tener solo un lyric, y el diseño de cada lyric iba a parecerse a la isla en la que habita. Mimic fue un monstruo desechado de 5 elementos, todos naturales, que fue descartado. Este iba a tener la función de que el jugador hiciera el sonido, pero al ser descartado esto se usó en el estudio de grabación. Otra razón de ser descartado es que no hay isla donde estén los 5 elementos naturales juntos y se pueda criar este monstruo. Aunque no lo creas, Mosca Flauta iba a ser el monstruo de 4 elementos de la isla de tierra. No se sabe mucho, pero tenemos este arte conceptual de hace muchos años e información en la WIC que lo demuestran. My Singing Monsters Choir, Monsters Choir o simplemente coro de monstruos, es la versión china y coreana de My Singing Monsters. Posee muchas diferencias por obvias razones, pero las más destacables son trajes especiales y una especie de rango VIP. Tumpies es un juego basado en el ritmo que proporcionó la base principal de la franquicia My Singing Monsters. Fue lanzado en febrero de 2010. Tumpies se desarrolla en el Tumpieverso. Algunas características de Tumpies se han incorporado al juego My Singing Monsters, como los mismos Tumpies o el tótem de Tumpies. Hay algo muy curioso relacionado al maracatón en un trailer del juego, aquí el video. Tumpies fue una caricatura cancelada de la misma productora de Fandemonium. De esta no se sabe absolutamente nada más que unos dibujos y el logo, y lamentablemente fue cancelada. El 5 de marzo de 2021 a las 0 horas en el horario oriental americano, luego de una revisión de mantenimiento, hubo un error que permitió llenar bublings con diamantes, que costó incorrectamente 0 diamantes. Esto permitió a las personas llenar muchos bublings de forma gratuita. Esta falla solo tardó 6 horas en solucionarse. Esta entrada habla de que los monstruos psíquicos son fan-made, pero existen artes conceptuales que demuestran lo contrario. Pelgrano fue el primer monstruo hecho, agregado al juego y el principal logo de la franquicia. Pelgrano fue el primer monstruo hecho, agregado al juego y el principal logo de la franquicia. Existe una teoría de que las reliquias contienen almas en sus notas. Esto se basa en que provienen del núcleo viviente, es decir, refugio de fuego, y que éstas son generadas con almas de monstruos quemados y fosilizados en ámbar, por eso es que con estas compras monstruos de fuego, reinicias el ciclo de vida, y por eso los palabrosos pueden cantar. ¿Piensas que es el final? Pues no, mira la barrita de reproducción, aún falta, así que aquí un séptimo nivel extra hecho por mí. My Muppets Show fue una aplicación lanzada por Disney Mobile y Big Blue Bubble para iPhone, y PopTouch y Pad. Es prácticamente la misma jugabilidad de My Singin' Monster solo que en Muppets y no tan musical. Muchos consideran esto una copia a pesar de ser de los mismos creadores. My Singin' Monsters Generations fue la beta de Dawn of Fury, donde habían cambios como el color del boscus, la voz de Palmi Pato y la voz de la bacana. La respuesta es sencilla, si hay frío afuera. El Hikabo es uno de los monstruos más resistentes y poderosos existentes, debido a que aguanta sin problema el calor de El Refugio de Fuego y Oasis de Fuego, además de ser resistentes a grandes velocidades de vuelo y caídas, demostrado cuando fue lanzado al cielo por un U-Box. El Marcon no tiene piernas, y así como el animal que es, tiene que caminar con brazos como gorila, sus versiones rarepicas siguen sin tener piernas. Uno de los nombres predeterminados de Galvana en Dawn of Fury y en My Singin' Monsters es Shobu, es decir, un U-Box escrito al reverso. Canónicamente, el teclista épico es el mismo teclista prismático rojo de Dawn of Fury. Y bueno este fue el Iceberg de My Singin' Monsters, mi especial de mil suscriptores, estoy muy agradecido de estar aquí y que vean mis vídeos. ¡Suscríbete al canal!